Fin de semana violento en centros penales, cuatro muertos en Quesaltepeque y uno en Chalatenango. Esto es una ejecución entre los mismos miembros de la pandilla. Ministerio de Educación entrega becas a 56 estudiantes con notas sobresalientes en la PAES. Cerrada lucha en la Liga Mayor de Fútbol por clasificar a semifinal en torneo Apertura 2011. Acabó la era del Partido Socialista en España. Derechista Partido Popular obtiene triunfo histórico. Estas y otras noticias a continuación solo por Tele2. Información en serio.